Abrucción Rafa Rafa No sé cómo puede suceder Que el amor que te di se terminó No lo puedo comprender Es lo nuestro tan hermoso fue Y hoy en la distancia te recuerdo Y el corazón que me grita sin vara Vuelve corazón Vuelve junto a mí Que las noches son claras sin ti Vuelve corazón Vuelve junto a mí Que lo guardo un minuto Así en ti Vuelve junto a mí Vuelve junto a mí No lo niego No lo niego Ni lo intento esconder Pero De algo soy seguro Que te quiero Que te quiero Que eres todo Para mí Y hoy en la distancia Y hoy en la distancia Te recuerdo Y el corazón Que me grita sin parar Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve junto a mí Vuelve corazón Vuelve junto a mí Que no aguanto Vuelve corazón Que lo guardo un minuto Y sin ti Vuelve corazón Vuelve corazón Que las noches son claras sin ti Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve junto a mí No aguanto un minuto No aguanto un minuto más sin ti Vuelve corazón Ya sé que tienes otro amor Que ya no cuento para ti Y que hasta puedes olvidar Aquel amor que yo te di Soy algo fácil de olvidar La que me vale mal decir Será mejor un mes sin razón Y que con otro seas feliz Hoy me abandonas sin pensar Que tú eres todo para mí Y no te importa mi sufrir Soy algo fácil de olvidar Aplausos 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 Te llamé Porque te quiero Todavía Porque ese amor Me atormenta Noche y día Voy a hervirte De rodillas Que regreses Junto a mí Por el que soy De ti Te quiero Como antes Mucho más Voy a hervirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Te quiero Como antes Mucho más Que regreses Que regreses Que regreses Que regreses Como antes Que regreses Y De rodillas Que regreses Que regreses Te prometí que te doy olvidar Cuántos queridos yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás con tu camino Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Llorarás, llorarás con tu camino Llorarás, llorarás con tu camino Te prometí que te doy olvidar Cuántos queridos yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás con tu camino Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Llorarás, llorarás con tu camino Si yo sé que es a mí a quien quieres Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Ando en pasión Rompe, rompe, rompe Decirte quiero decir amor No significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor Son las que salen del alma En mi alma nace Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en el río Un amor como el mío No se puede apagar Ni estar lo lejos de olvido No se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque su amor no es un sueño Porque su amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son mi dolor Yo necesito saber Si quieres ser Si quieres ser Mi amante No se puede apagar El amor no es un sueño Deja que Ángel No se puede apagar Por favor no es un sueño Mi amante Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son mi olor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son mi amante Algo así, rumba, rumba ¿Dónde vas amor? Si lo quieres que puedo yo ser Tu vanidad no te deja entender, que la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores que en las Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, respeto y dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Más de mil cosas mejores que en las Si pienses así, pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, respeto y dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, respeto y dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca, y nunca saldrás Más de mil cosas mejores que en las Solamente yo quería Decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones y Dios mande los corazones Que premieron a marcha del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Que te quiero Tú naciste siendo bella Más bella Más bella Más bella que cualquier estrella Más bella que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendizaje Y aprendimos a amarnos Y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así eres este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Y vivo contigo Y muero contigo Déjame decirte que Que te quiero Que te quiero Arrupa 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 la mía y hoy con tu partida dejas en mí una herida no quiero que te vayas pues me quedaré tan solo te quiero tanto y tanto que no podré vivir sin vos cuando un amor se va no se puede remediar tenemos que aceptar la tristeza y soledad y nos deja un gran dolor dentro del corazón y en el alma la ilusión de volver a ser feliz Alucinación Viviendo cerca mío tan dichoso me he sentido comprendí el letrán que dices de la ilusión también se vive cuando un amor se va no se puede remediar tenemos que aceptar la tristeza y soledad y nos deja un gran dolor dentro del corazón y en el alma la ilusión de volver a ser feliz y en el alma la ilusión de volver a ser feliz y en el alma la ilusión de volver a ser feliz sé que el amor de esa mujer es muy difícil más vale probaré una vez no será imposible ella es la mujer ella es la mujer que a mí me ha robado sueños sin ella no sé vivir es mi remedio amigo amigo mío sé que la quieres la amistadora es de verdad pero el destino es el que manda es cosas del amor el tiempo pasa y tú mi amigo sufriendo estás no no amigo no no me digas esas cosas por favor es que te quiero tanto y tanto y no puedo con este amor y ni el tiempo ni la distancia cambiará cambiará por el amor de esa mujer lucharé hasta ver que ella me quiera a mí amigo mío yo sé que sufriré pero un día lo sé pero un día lo sé que el amor de esa mujer será mío sólo mío va a mí que la amistadora es del amor la muerta que ella tiene más que la amistadora es del amor que ella backedó y como la amistadora es del amor la amistadora es del amor que ella lo que les da Sé que el amor de su mujer es muy difícil, más vale probaré una vez, no será imposible Ella es la mujer que a mí me ha robado el sueño, sin ella no sé vivir, es mi remedio Amigo mío, siquiera quieres la más te dores de verdad, pero el destino es el que manda En las cosas del amor, el tiempo pasa y tú mi amigo sufriendo estás No, amigo, no me digas esas cosas, por favor Es que te quiero tanto y tanto y no puedo con este amor y ni el tiempo ni la distancia cambiará Por el amor de esa mujer, lucharé hasta ver que ella me quiera a mí Amigo mío, yo sé que sufriré, pero un día lo sé Que el amor de esa mujer será mío, solo mío Y la palma viene arriba haciendo palmas Y la palma viene arriba haciendo palmas Haciendo palmas, palmas, palmas arriba Y se que te Follow Para decir que no te quiero Y si me paraste el radeo, te voy de a un juego, no lo paro Y solo quiero decirte que escuches atentamente por favor Que mi corazón es quien te ama y no puedo mirarte el segundo de ti No hay cara de salir, mi mamita me mata de mi religión Si no hay cara de salir, si lo floto pone mi corazón ya no puede estar sin ti Te quiero, no puedo estar sin ti y muero sin tus besos Te quiero, no sé qué haría sin ti, sin perder bien, te curia o podría morir Te quiero, no sé qué haría sin ti y muero sin ti y muero sin ti Amor, solo te pido que me dejo tu vida, pa te jodan sin ti Amante, 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 amante Escucha, dime a piensa, dime, no olvides, siga bravo, siempre te teme más valora Amor, mi amor, te carizo en amor Amante, 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 amante Estarás pensando que fuiste un juego solo para ti Yo solo quiero decirte que escuches atentamente por favor Que mi corazón es quien te ama y no puedo tirarse el segundo de ti Por estar así, mamita me mata tu decisión Si me quieres a mí Y de pronto porque mi corazón ya no puede estar sin ti Te quiero, no puedo estar sin ti Y muero sin tus besos Te quiero, no sé qué haría sin ti Sin verte, te curio podría morir Yo quiero decirte que escuches atentamente por favor Te quiero, no sé qué haría sin ti Amor solo el destino, pero dejo de mis zapas Te quiero, no sé qué haría sin ti Para yo amarte, 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 no tanto soñé Y suerte niña que salí, pero no me siga bravo Y de este tema valora Amor, mi amor, te caí sobre la voz Escucha mi sonido y muévete a mi ritmo Agrupación Amor, mi amor, te da la voz Y la palpa ¿dónde está? También se puede usar para abajo Todos los jugadores con las manos en el aire Todos los jugadores con las manos en el aire Desde aquí pa' acá Aquí, pa' ya, pa' ya, pa' acá ¡Qué rígida! Escucha mi sonido y muévete a mi ritmo Amor, mejor, rende Yo, amor, sin ti no sé qué hacer Me falta todo, te caño mi corazón Y no estás aquí conmigo, amor Hoy, dos días no tiene sentido Creo que estás junto a mí para sentir el calor de tu piel Amor, sentir que ahora vivo Porque mi corazón no quiere estar solo En este mundo quiere estar solamente contigo Amor, quiero tenerte conmigo hoy Yo quiero sentir tu calor hoy Quiero vivir, estar junto a ti Quiero comerte a besos, mi amor Ven conmigo, vida mía Pero yo te necesito Logro que estés junto a mí Y esta noche yo olvidaré Lo que has hecho por mí Porque sin ti, pa' ya, pa' ya, pa' ya, pa' ya, pa' ya, pa' ya Cuando a ti quiero comerte a besos, mi amor Y ahora, todo lo que quiero conmigo hoy Y ahora, todo lo que quiero con la mano sale el aire Todo lo que quiero con la mano sale el aire Tiene aire ¿Qué es? Tomás Tomás Jumbre, rete Que te remueve, mueve Yo, amor, sin ti no sé qué hacer Me falta todo, te extraño mi corazón Te notas aquí conmigo, amor Hoy, mentira, no tiene sentido Ve que esté junto a mí para sentir el calor de mi piel Amor, sentir que ahora vivo Porque mi corazón no quiere estar solo en este mundo Quiere estar solamente contigo, mi amor Quiero tenerte conmigo hoy Yo quiero sentir tu calor hoy Quiero vivir, estar junto a ti Quiero comerte a besos, mi amor Porque yo quiero sentir tu calor hoy Quiero vivir, estar junto a ti Quiero comerte a besos, mi amor Yo te digo vida mía Pero yo te necesito Grave, te espero que a mi vida no se me olvidaría Lo que has hecho por mí Porque sin ti va a dar tiempo a caminar Ahora el segundo que pasa no puedo vivir Si no estás aquí No te voy a morir Yo quiero sentir tu calor hoy Quiero vivir, estar junto a ti Quiero comerte a besos, mi amor Yo quiero sentir tu calor hoy Quiero vivir, estar junto a ti Quiero comerte a besos, mi amor Quiero comerte a besos, mi amor Otra vez me estoy pensando en lo que pasó Y no sé cómo sacarte de mi corazón Las noches no duermo porque estoy pensando en ti Buscando la manera en que vuelvas junto a mí Quiero comerte a besos, mi amor 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 A veces estoy pensando en lo que pasó, y no sé cómo sacarte de mi corazón. Las noches no duermo porque estoy pensando en ti, buscando la manera en que vuelvas junto a mí. Las noches no duermo porque estoy pensando en ti, buscando la manera en que vuelvas junto a mí. Las noches no duermo porque estoy pensando en ti, buscando la manera en que vuelvas junto a mí. Las noches no duermo porque estoy pensando en ti, buscando la manera en que vuelvas junto a mí. Las noches no duermo porque estoy pensando en ti, buscando la manera en que vuelvas junto a mí. Las noches no duermo porque estoy pensando en ti. Las noches no duermo porque estoy pensando en ti, buscando la manera en que vuelvas junto a mí. Las noches no duermo porque estoy pensando en ti. Las noches no duermo porque estoy pensando en ti, buscando la manera en que vuelvas junto a mí. Las noches no duermo porque estoy pensando en ti, buscando la manera en que vuelvas junto a mí. Las noches no duermo porque estoy pensando en ti, buscando la manera en que vuelvas junto a mí. Las noches no duermo porque estoy pensando en ti, buscando la manera en que vuelvas junto a mí. Las noches no duermo porque estoy pensando en ti, buscando la manera en que vuelvas junto a mí. Las noches no duermo porque estoy pensando en ti, esperando la manera en el que vuelvas junto a ti, porque estoy pensando en ti, Here, The anthem. Hoy recuerdo aquellas noches, Donde era solo para mí. En el silencio me reclama, Donde estás tu amor? Donde estarás tu amor, Donde estarás con tu amor? Soy canto niña, te extraño tanto, tanto amor Soy canto niña, te extraño tanto, tanto, tanto mi amor Soy canto niña, te extraño tanto, tanto amor Soy canto niña, te extraño tanto, tanto, tanto mi amor Yo no puedo vivir sin ti, amor, porque eres parte de mi Yo no puedo vivir sin ti, amor